Vamos a seguir entonces con otra serie, contigo en otro video No grabe mi moto porque es peligrosa, me la compran No grabe mi moto porque es peligrosa, me la compran También Dame dos mil dólares ya Y está casi regalada Y además que te pueden dar son 900 dólares, bien pagada Preguntar cuánto valen esas motos Pero no evitas Y no tiene ni 10 mil kilómetros Y no tiene ni llatas, ni frenos, ni mandoros Y bueno, bueno hemos llegado, andábamos haciendo allá el fish Y botándolo 4 Esa camisa está bien original No le queda A mí sí me la me ha regalado Me gusta el material A la par, a la par Yeah, yeah Comencemos con el Qué vamos a hacer Qué me siento porque te peligro ojo ¿Qué? ¿Trabajo con el animal? Trabajo con el animal Trabajo con el animal Dile que sirve porque la ropa que tengo en el rinzo En el rinzo Ahí hubiéramos ido grabar un video La picha lavándole los boxers al hielo Ahí salió un buen video para los cacorros Los cacorros nunca mueren gracias a usted y sus calzones Los cacorros mañana lo podemos hacer para donde Nadie sabe para donde ¿Para donde? No, nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe, nadie supo Vaya Vamos a hacer este video Así Repuesta en la página en Facebook Chico El 4K 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 Sigue el 4K 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 Todo, 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 todo Seguro Y el 4K El 4K Está todo Palme en la mano De verdad que hablando de todo eso Me dijo el enemigo Alfredo Zavala O mejor como Alfredo Zavala Se llama Que el peligüeya Casi revienta Dile que le dé pastito Una semana más Y ya no va por comer Porque va a reventar No, pero dile que le dé pasto Así licuado Para que no esté muy Muy chanca la carne Vaya Necesito Que hay 3 papelitos Vamos a ir a elegir Yo primero Tranquilo Camilo Las 3 o las bichas Las 3 así Al que le toque Usted va a pegarle La maquillada No Vaya Nada Que Hay que écheme No Aquí usted Lo que usted Usted no sabe Que es esto Para esto O aquello Para aquello Se enoja ¿Por qué no le está echando Alguna cosa? No Si ¿Qué? Para eso hay agua y jabón Pues si Para eso hay agua y jabón Mira Y si por joder Le echamos pinta uña En los labios Como nosotros no sabemos nada Y no sabes que los pinta uña Eso si es mucha El pinta uña si yo lo sé Pues si Pero ya los demás Vaya mire Así como usted Tiene que echarlo En su silla que va a estar en la par Echarlos todos Y no Usted va a decir Esto Por lo menos si le toca el hielo O aquello Usted Y después Vamos a calificar Quien lo ha hecho mejor ¿Caman? Papelito La que le toca a mí Si alarmó Porque es el gran estilista Echel ese primero ¿Cómo se ve? Para acá Que se venga el hielo Pero la para La para La para La para ¿Cómo lo llaman a eso? Estilista Maquillista 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 Papel ¿Papel? ¿Fijera? Yo, eh Ya, tina, mire No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre No, quería ¿Qué? La tina La tina Pero usted va a quitar El bolado que tiene En los bolados Porque En los ojos Y el juego Tiene en los labios Juego, Ender ¿Quién lo tocó? ¿Quién lo tocó? La Kenny ¿Quién lo tocó? 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 Vaya Echelos bolados a la par No, usted no tiene que decir nada Nada, nada Ajá, jay, jay, jay Juego, me vas a dejar bien bonita Pura payasa A mí me trae Nos tomamos una selfie Te voy a contratar No me las tire así Tíreme las con amor Vaya, jay, jay Vaya, jay Vaya, jay ¿Y para qué anda sacapunta? Porque ¿Para qué le ponte la brocha? Este maladito es Pero yo no uso de estos No, no digas ¿Para qué? Porque abajo no usa de estos Este es el primero que le voy a echar No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Y para qué usan lápices? ¿Escribe algún par de letras ahí? Sí, por lo menos Eso para hacer la línea aquí Vaya, jay Allá le botó la punta Allá sí, déjalo Ay, me están del sacapunta Ah, no, todavía pinta Vaya, jay Vaya, jay Ay, no Amigo, yo he volado destapado ¿Cuál? No, este yo lo he sacado Para... ¿No le voy a poner? 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 ¿Ese? Hielo, tu contrincante Ah, no Tú, usted Yo tengo las herramientas Yo tengo las herramientas Ayúlante Que me escondiéndolas Estabas La amiga siente Alán, yo he hecho las herramientas Porque tienes que ocupar Todos los volados No, porque a usted Le puede... Juancho te puede prestar Ah, eso sí, Lencho Regata un esmeril también Ya tú, hombre Sin espejo, bichas Nada, nada, nada Pero hubiera sido más chistoso Que los bichos Te hubieran envendado los ojos Es que es lo mismo Porque los bichos Y si es que nosotros Yo no sé De baja babosada Si es que día nosotros Vamos a maquillar a los bichos Porque si los vendamos Los ojos peligrosos Le sacamos un ojo De un puyón Ven Ahí están sus cositas Mi silla, mi silla, mi silla Me ayudó otra Choyes un poquito más para allá Para que metan del la cancha Ven Allá la parte Tienes que poner la de la cancha No, 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 no Bueno, vamos a comer allá Vamos para allá, Lencho Voy a tener alcohol 90 Ahí Para echar en la cara En los ojos, ahí Y no miras cómo andas Si la tinta anda A mí no te gusta Vos le tienes que echar otro color Vení, vení Aquí tengo que echar un toque No me has hablado Me dice que uno no hay que A los hombres Ahora entiendo el porqué Ah, me agarré un dedo Ahí tengo un porbé Va sin espejos, bicha Sin espejos Ustedes ya de último Tienen que Vérsela No tienen que decir Ni que Yo he volado para qué Yo lo he Yo he volado Le he visto algo parecido Aún Tiene una llave Para destrabar tuercas Para destrabar dientes Beto La delante me está diciendo No, no, no ¿Qué es? Pinta labios Ah, no Pinta uñas Pinta uñas ¿Cómo va a ser pinta uñas? No lo voltees ¿Eh? ¿De verdad es que me lo vio? No ¿Qué es la moja? Cuando andábamos en el chale No me acuerdo ¿Quién vos? Abajo ¿Quién vos? ¿Quién? 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 ¿Quién me bajó a los bichos? A ver Es los perros Porque aquí las bichas Dicen quechan de todo ¡Guau! Me bajó de los labios Me bajó de los labios Usted también Tiene que echar de todo esto Sí, mejor Porque entre más hay más Las bichas Se han de haber venido Surrando De la risa Y los vamos a hacer Chaqueta Vaya pues Vaya pues ¿En qué lado se usa? Pues yo no Ah El hielo está empeñado Hielo, vos Hacé lo que tu instinto te diga Yo sé de todo esto Si usted queda Se cuenta Como quedan aquí las bichas Saludos, bendiciones Regrazamos al próximo video Adiós Adiós